estoy aquí con la señora Tommy Contreras señora usted usa hilo dental? hay veces hay veces me lo pongo hay veces no hay veces me lo sacan diablos señorita tiene algún prueba algún contra? raspa mucho raspa mucho raspa demasiado diría yo lo usan frecuentemente? no hay veces no, cuando es necesario en la noche de pasiones nada mas no pero hilo dental para los dientes ay no le huevas no le huevas no le huevas no le huevas